La protección ambiental ha sido una prioridad para Kamala Harris. Como fiscal general de California, se enfrentó a las compañías petroleras y trabajó por la justicia ambiental. Como vicepresidenta, votó para aprobar la Ley de Reducción de Inflación hace dos años, la inversión climática más importante en la historia de Estados Unidos. Yo veo un futuro con la vicepresidenta Harris próspero, un futuro que nos lleva a la innovación tecnológica, sobre todo en energía limpia. De hecho, en los últimos dos años, la administración Biden-Harris creó más de 330 mil trabajos en la industria de energías renovables. Del lado republicano, su contrincante no puede ser más opuesto. Perforar ha sido uno de los slogans de Trump en los últimos años, prometiendo impulsar la explotación de petróleo, carbón y gas natural, según la ONU, principales responsables de la crisis climática. Si esto vuelve a ocurrir, es un desastre para nuestro planeta. Y el resultado más directo que vamos a ver es que la crisis climática que ya estamos enfrentando hoy se va a exacerbar aún más. Durante su administración, Trump sacó al país del Acuerdo de París, el pacto climático más importante. Impulsó la industria de los combustibles fósiles y derogó más de 120 leyes ambientales. Gina McCarthy fue directora de la Agencia de Protección Ambiental. ¿Cómo vería otra presidencia de Trump? Carlos Curbelo fue congresista republicano. Yo creo que es un riesgo para Trump y Vance no reconocer la importancia de esta transición y no ofrecer sus ideas. Y dice que su partido debe escuchar las voces jóvenes, para quienes este tema es prioridad. Yocarditi trabaja con una coalición de jóvenes que ayudan a otros a inscribirse para votar. Yo tengo jóvenes que han hablado de dejar de tener hijos porque temen por un futuro incierto. Temen qué clase de mundo pueden sus hijos enfrentar. La última palabra la tendrán los votantes. Vanessa Oc, Noticias Telemundo. La segunda palabra la tendrán los votantes.